¡Ey! ¿Qué pasa chabelería? Bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Granada Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Andaduja, no sé por qué he empezado Sí, modo carrera con el Granada, bueno, sí, modo carrera con el Granada es, pero era Liga Andaduja, ¿no? Lo que estamos jugando en esta serie Vamos a comenzar Y hoy, bueno, estamos ya en el mes de septiembre y ya el mercado se ha quedado atrás Ya tenemos la plantilla ya cerradísima, con Pepe Como baluarte defensivo, como nuevo baluarte defensivo del equipo Y bueno, con algún cambio más, ya que no vi el episodio anterior, lo puede ver Vamos a ver por qué ahora mismo nos jugamos bastante contra el Betis Es el primer enfrentamiento que tenemos contra ellos en esta temporada Sabéis que son cuatro por cada temporada Y hombre, pues de momento sumamos los mismos puntos que el Betis El Betis ha perdido contra el Sevilla, al igual que nosotros Y bueno, pues vamos a ver Vamos a ver qué es lo que pasa Porque llegamos ambos equipos con 12 puntos a este enfrentamiento Esto es un partido que va a decir... Va a decirnos cosas, va a decirnos muchas cosas Nos va a decir si estamos en ese punto de poder superar al Betis O si esta vuelva a ser una temporada de transición, de crecimiento Pero todavía sin llegar a ese nivel Este es un momento bastante clave para ver eso Y lo vamos a ver desde ya ¿Hay partido contra el Betis? Hay partido contra el Betis Es en el Berito Villamarín Vamos fuera de casa Y vamos a ver, vamos a ver qué pregunta Bueno, la prensa la défica de siempre Pero sobre todo, qué nos pregunta el Betis en el partido ¿Qué nos ofrece el Betis? Podemos echar a unos jugadores a la plantilla del Betis Ver qué tiene Y bueno, pues comparar más o menos Pero hemos crecido como equipo Aquí en Granada Ha sido un comienzo de segunda temporada bastante difícil Por la cantidad de jugadores que habían salido Y aunque hayamos mejorado el equipo Creo que el Betis sigue estando un pasito por encima Vamos a ver un poco la plantilla Con Sanabria, con Juanmi Con Borja Iglesias Solo ha marcado un gol Borja Iglesias Pero bueno Hablamos un delantero de 82 de media Si comparamos con los nuestros Pues hay una diferencia importante Tiene a Canales Canales ha marcado 5 goles, claro Para que van a marcar Borja Iglesias Si Canales ha llegado 5 Tiene a Fekir por ahí Guido Rodríguez Víctor Camarasa Tiene también a Giovanni Locherso Que ha vuelto de la cesión del Tottenham Menudo centro del campo que tiene el Betis Tiene a Alex Moreno de expresión defensa Con Barragán en la derecha Sidney y Mandy Pedal como centrales Es difícil El Betis Tiene la mejor plantilla que la nuestra Esto es así Es una realidad Pero no veo imposible Quizás sacar un empate En este partido Es el primer enfrentamiento Contra el Betis De los 4 Que tendremos en esta temporada Juega Artur Cabral en punta Por esa lesión de Carlos Fernández Y vamos a por ello Betis ganada En el Villamarín No damos la sorpresa No damos la sorpresa Gana el Betis 2 a 1 Gol de Juanmi Gol de Borja Iglesias Penalti fallado también Borja Iglesias Y Artur Cabral Le ha marcado para nosotros Lo de Carlos Fernández Lo vimos a Bueno Lo vi yo cuando ya había terminado El episodio incluso Que se había lesionado 4 meses No creo que era Creo que sí 4 meses Casi nada Casi nada No nos va a molestar eso Ni mucho menos Para nada ¿Por qué nos iba a molestar Perder a nuestro delantero titular 4 meses? No ¿Por qué? Para nada Bueno Pues se fue de este partido Contra el Betis Llevamos ya 6 en esta Primera vuelta Y nos hemos enfrentado A los dos primeros Y hemos perdido Contra los dos primeros El balance Lamentablemente Es ese Dos partidos Contra el Betis y Sevilla Dos derrotas Las dos fuera de casa Si no me equivoco Creo que sí Creo que han sido Las dos fuera de casa Y bueno Nos quedan tres partidos Para intentar hacer un milagro Pero Si no hemos ganado La primera vuelta Nada me hace pensar Que podamos ganar En la segunda O la tercera O la cuarta Quizás la cuarta sí Porque la cuarta ya Pues va a haber un progreso De toda la temporada Y no sé Quizás No creo que hayamos avanzado Hasta el punto De alcanzarlos el nivel Pero sí que Nuestro equipo Podrá ser mejor Y quizás por ahí Podamos sumar algo Barinov Veremos pronto El debut de Barinov Es pesado con Barinov Estáis pesadísimos con Barinov O por las preguntas que hacen Entiendo que es el único Que todavía no ha debutado Porque si no Preguntarían por alguien más Pues Barinov no ha debutado Ni sé cuándo va a hacerlo Porque si vamos a partido Por semana Hombre Aquí viene la copa La EA Sports Cup Podríamos jugar Contra las palmas Podríamos jugar Contra Málaga Más las palmas Que Málaga Sí Sí, jugaré contra las palmas Y ahí jugarán los suplentes Y jugarán a Barinov Y dejarán de decirme tonterías Desde la prensa Hay partido contra la Almería Vamos Con el equipo titular Por supuesto No puede ser menos A este partido Partido que no podemos fallar En la grada de Almería 3 a 0 Con Pepe Con Eber Vanega Y con Bacaer 3 a 0 a la Almería Victoria 3 puntos Y 5 a 5 Contra equipos que no son Betis y Sevilla Quedan dos partidos Para hacer la primera vuelta Y confío en que podamos sumar 7 victorias En ellas Que no Pues al menos 6 Por favor Llevamos ya 5 Solo nos quedan 2 Solo nos quedan 2 Y Uno es contra las palmas Que luego voy a jugar Y el otro es el del Málaga Si Bueno El Málaga Nos puede hacer perder puntos El Málaga Si Si realmente si Hay informe por aquí De varios jugadores Ahora mismo no me interesa eso Pero Tenemos ahí los informes Para Para cuando llegue a un mercado O lo que sea Pues Esos jugadores estarán ojeados Lo que pasa es que Los informes estos se pierden Tío con el tiempo Hay que ojearlos De vez en cuando A los jugadores Lisca que suba 76 de media Bien Bien de hecho Lisca es Si si Es titular Bien Bien no Subida importante Y tenemos partido de Europa League Jugamos contra el Lucer Ongené está decepcionado con Cano Ongené es que también tiene 76 de media No sé que rol le puso a Ongené Claro es que como hubo una renovación De todos los centrales de la plantilla Al final los roles Era complicado Porque fichabas a A Ongené A lo mejor después llegaba Lisca Y Lisca acaba siendo Mejor que Ongené Es complicado No al final Clave importante Importante Rotación Es que estos dos jugadores Lisca o Ongené Pueden ser un problema Espero que Ongené no se ponga muy pesado Por favor lo pido Por favor EA Sports Que Ongené No se ponga muy pesado Si hay problemas Si hay problemas Solás suena contra el Lucer Veremos pronto el debut de Varinov Si Veremos pronto el debut de Varinov ¿Creéis que podéis empezar con una victoria? Creo que podemos empezar con una victoria ¿Te planteas incluir a jugadores Que no han formado parte del once inicial habitualmente? La verdad es que no Porque vienen con descanso suficiente Y ese partido de rotación es el siguiente Contra las palmas en la Liga Pues partido contra el Lucer En la Europa League Fue la Cabral Que sigue ocupándose puesto de Carlos Fernández Y con todo esto y mucho más Lucer Granada Debutamos en esta temporada de la Europa League Y debutamos Espero que con victoria Vaya No ganar este partido sería un desastre ¡Oh! ¡Pues es un desastre! ¡Pues es un desastre! ¡Pues es un desastre! ¿Qué tipo de bromas es esta, amigo? El Lucer Si es que no sé ni de dónde es este equipo Mua mierda, eh Se nos acaba de ir a la mierda La Europa League, eh Se nos acaba de ir a la mierda La Europa League Me ha ganado el Lucer El grupo no es difícil Pero hemos perdido contra el peor de lejos Contra un equipo que va a perder Todos sus partidos Todos sus partidos me refiero a los cinco que he quedado Acabamos de perder contra el Lucer Es que me gustaría buscar al Lucer Ver qué equipo tiene Es que no sé ni de dónde es este equipo Está en resto del mundo Es que no sé de dónde es este equipo Este equipo es del resto del mundo ¿De qué liga es este equipo? ¿Jueve en Rumanía este equipo? ¿Jueve en Rumanía? ¿Jueve en Suiza? ¿Jueve en Suiza? ¿Jueve en Suiza? Este es el... Este es el Lucer Este es el equipo que me ha ganado En día ya ha sido el que ha marcado gol Derrota Fracaso, fracaso Es un fracaso De partido Totalmente Además que no ha ido con los suplentes No, no, no Que no ha ido con los suplentes Que ha ido con lo mejor que teníamos Y hemos perdido contra el Lucer Os juro que yo flipo El Lucer En fin Van a jugar los suplentes ahora Vamos a jugar contra... No sé contra qué juego Da igual Las Palmas Juego contra Las Palmas Voy a quitar a Cabral Le vamos a dar descanso Ya que juego yo el partido Voy a quitarlo Vamos a poner a Mario Mario en punta Viendo lo que hay Mario en punta Pues con Mario en punta Vamos a enfrentarnos a Las Palmas En el estadio de Gran Canaria Después de... Después de un lamentable partido Contra el Lucer Aquí estamos en el estadio de Gran Canaria Para enfrentarnos a Las Palmas Las Palmas Viene a nada Octava jornada de esta Liga Andaluza Penúltima En la primera vuelta Vamos a intentar conseguir una victoria Que suba el ánimo del equipo Porque vaya desastre el de antes Pues acabamos la primera parte Vamos en empate a hacer el descanso Muy, muy, muy pesada Las Palmas Tío, defendiendo Está sacando todo La defensa Caicedo Está fallando Muchísimos unos pases Más fáciles que está fallando Que la verdad es que no los entiendo Y nada Pues a ver Qué pasa En esta segunda parte Por favor Vamos Cobalenco No falles más Cobalenco De verdad Ho pitado al final De verdad Increíble Increíble Pato a cero Pato a cero Porque al juego No le ha dado la gana Que marcase La verdad No han sido ocasiones Súper clarísimas Pero he llegado No sé No he ganado Porque al juego No le ha dado la gana Que ganase Es pato a cero Contra Las Palmas Tampoco hay que preocuparse mucho Porque Nuestro objetivo Es sacar a terceros Y Por este empate No vamos a perder Esa tercera posición Pero Pero me joder Me tocan los huevos Me tocan los huevos Y Y al once suplente Le falta calidad Realmente Le falta muchísima calidad Falta muchísima Muchísima calidad Barinov ha sido Uno de los mejores Barinov Es un jugador Que me ha gustado Pero es que El resto Al once suplente Lamentable Un nivel muy bajo De Mario en punta Delante de los centros No creo que lo vaya a poner más En redes En la izquierda Muy flojito también Kovalenko Mucha llegada Pero poquísimo gol No sé cuántos tiros Habrá tirado Kovalenko Pero No le ha llegado a marcar ninguno Muy bien llegando Pero Si no defines bien No marcas Para quien quiere llegar Y después Lo he dicho Barinov bien Y la defensa bien Porque Granada no ha llegado Pero Es que arriba Tío Arriba ha faltado Muchísima calidad Arriba ha faltado Muchísima calidad Fernández impide Que gane Granada Pues sí Fernández se podría ir a la mierda Sinceramente Se podría ir a la mierda Muy fuertemente Bueno Toca seguir Toca seguir Ese empate Pues bueno Eso es un empate De mierda Es un empate Que no me gusta Pero es lo que hay Y el Sports Cup Contra el Mallorca Se están dando resultados Que no me gustan nada Este empate Que pasa Hay replay Efectivamente Ahora hay replay Fuera de casa Se están dando unos resultados Desde que hemos jugado Contra el Lucer Que no Que no Que no son los que deberían ser Que no son los que deberían ser Esos resultados No voy a decir Que se me escapa La segunda posición Porque creo que no optamos A esa segunda posición Después de perder contra el Betis La verdad es que no creo Que optemos a esa segunda posición Y si realmente optamos A esa segunda posición Empatar contra las palmas No va a suponer Perderla Si optamos A la segunda posición Lo vamos a demostrar En los enfrentamientos Directos contra el Betis Ganando al Betis A partir de ahí Si ganamos al Betis No vamos a depender De haber empatado Cuando las palmas Entonces Bueno Pues ese empate Lo digo Lo he dicho Que no No va a tener realmente Mucha influencia Si va a tener influencia El empate en copa Porque ese empate en copa Hace que haya un replay Que el replay sea fuera de casa Y que ahora Pues haya más probabilidades Que realmente se quedan fuera Esto es así Y si influye Evidentemente La derrota en Europa League Ganado Málaga Volvemos a la liga Y ganamos Y ahora Aquí Si hay calidad diferencial Aquí Si hay calidad arriba Porque tenemos así La Guamanguitu Que gran jugador Espectacular jugador Artur Cabral Que ha marcado otro gol 3 a 1 Ganado al Málaga Subamos 3 puntos Que falta no se hacía Falta no se hacía Porque Ha sido la derrota Contra el Lucer Empate contra las Palmas Y empate de nuevo Contra Mayor Que ha 3 partidos seguidos Sin ganar Ojo porque Habíamos cogido ahí Una racha Realmente negativa Nosotros ahora Jugamos contra el Galatasaray Puede ser No es el mejor rival Para enfrentarnos ahora No se si es el mejor momento Para enfrentarnos Al Galatasaray Que ha ganado El Vitorio de Guimaraes En la primera jornada De la fase de grupos Un ganatatasaray Que bueno Pues junto con nosotros Creo que Aspiran Lidera a todo el grupo Y vamos a ver Vamos a ver Porque después de la derrota Del Lucer Perder ahora Complicaría mucho Nuestras opciones En la Europa League Cierto es que Quedarían todavía 4 partidos 2 de ellos Contra un Vitorio de Guimaraes Así que no me tenemos Que superar Pero mucho ojo Porque no ganar aquí No ganar aquí Empieza a complicar O empezaría a complicar Las cosas Marino Todo lo que tú quieras Será difícil Si, si Será Te lo confirmo Será realmente difícil Si los chicos tuvieron Fantástico Gracias No responderé a más preguntas Me parece perfecto Vamos Al partido Contra Galatasaray El equipo Está perfecto En perfectas condiciones Para caer De cansada Vanega Liste también Pero el equipo está bien Falta Carlos Fernández Pero ese va a faltar Durante mucho tiempo Y ha llevado faltando Prácticamente un mes Vamos contra el Galatasaray 1 de octubre De los 2020 Segunda jornada De esta fase Grupo es el Europa League Granada-Galatasaray En casa En el flamante Los Cármenes Vamos al Galatasaray Con doblete de Silas Guamangituka Claro que sí, tío De verdad Es que es el mejor Es que es el mejor Es que es el mejor Si hubieses grabado A Guamangituka En el partido Contra las Palmas Os digo yo Que habría ganado Bueno, hemos sumado En la primera vuelta 19 puntos De 21 Siendo realistas Y sabiendo que vamos a perder Contra Sevilla y Betis Son 19 de 21 Solo un empate Contra las Palmas En el único En el partido que he jugado yo Increíble Pero cierto En Mallorca Con un partido más Está 5 puntos Es que no peligra Para nada Nuestra tercera posición No peligra para nada Y las opciones Acaban segundos Partido contra las Palmas Y partido decisivo Después de la Copa Contra el Mallorca Van a jugar los suplentes Jugando yo antes Con vosotros No he sido capaz de ganar ¿Seréis capaces de ganar simulando? No lo sé Granada Las Palmas Con los suplentes Vamos a enfrentarnos Al equipo Canario Y vamos a ganar 4-0 Muy bien Muy bien Ha marcado Hiki O Haiki Como sea Barinov Kaicedo Kaicedo partido La meninitabilia de Kaicedo Y ha marcado también Kanga Saliendo desde el banquillo Del penalti Pues 4-0 Y al carrer las Palmas Calentitos para casa Por el empate de antes Que se jodan Y ahora Nos enfrentamos a otro equipo Isleño En este caso Un equipo balear Nos enfrentamos al Mallorca Cuarto equipo De esta liga Por nivel Y por todo Y partido complicado Partido realmente complicado Contra el Mallorca Hemos empatado antes en casa Nos estamos jugando el pase A la siguiente ronda Estamos jugando La previa Estamos jugando la ronda previa De la Copa Ni siquiera estamos Con todos los equipos Estamos en la previa Y podríamos quedar fuera En la previa Cuando deberíamos ser candidatos Al menos a llegar a semifinales Creo yo A semifinales también Dependiendo de los rivales Porque si tenemos rivales Si tenemos un camino fácil Podríamos llegar a la final Y ganar Mallorca-Granada Vamos a por el partido Contra el Mallorca Y ganamos 0-3 al Mallorca Con hat-trick De Bakaev Después de la expulsión De Eber Vanega Pues muy bien Y yo que me alegro Y yo que me alegro De este 0-3 Que nos mete en la siguiente ronda De la EA Sports Cup De la Copa EA de Mortes Me gusta Me gusta mucho este resultado Me alegra Me alegra Porque veía que Nos íbamos fuera de la Copa El Mallorca Que se sitúa ahora mismo A 8 puntos En la clasificación A una distancia La verdad que La verdad es que Es una distancia insalvable Llevamos 10 partidos De 36 Pero sí que Es una distancia insalvable 8 puntos El Betis Que tiene 5 de ventaja Otra distancia Que es prácticamente Insalvable esa A no ser que gane Los enfrentamientos directos Al Betis Cosa Improbable En este momento Improbable Y El Sevilla Que me saca 8 puntos Y que Bueno pues Es otra distancia insalvable El Sevilla Que ha hecho pleno de puntos Y que sigue con su pleno de puntos También el Betis Pleno de puntos Quitando La derrota contra el Sevilla Vale Vamos a ver esto Porque hay una rueda de prensa Antes de enfrentarse a la Almería Un segundo Que compruebe aquí los cables Porque se me está yendo la señal Del monitor De vez en cuando Se me va la señal del monitor Y no sé por qué Bueno la Almería Bueno Que deciros a la Almería La Almería no No es rival No es rival Realmente es que A ver No tenemos rival Quizá el Mallorca Pero Por abajo Son claramente inferiores Y por arriba Son claramente superiores Rival Si es que tenemos uno Es el Mallorca Que por ejemplo Antes en Copa Pues No he podido ganarles Hemos empatado el partido Pero es el único rival Así entre comillas Que podríamos Llegar a tener Vamos ahora contra El Almería Vamos contra el Almería En el estadio De los Juegos del Mediterráneo Juego Varinov de interior Y con Varinov de interior Ganamos 0-3 A la Almería Buena victoria Contundente Con goles de Kanga De Bakaev Que sale sonando gravemente Ojo a eso Y con un gol De Kaicedo Kaicedo que Que no se Rinde mucho mejor Simulando que en partido Os lo aseguro 3 días de lesión Para Bakaev Vale Lesión Lesión simple Pero que podría hacer Que se perdiese el partido Contra las victorias De Guimaraes Vemos la clasificación Ahora del Europa League Y me gusta Me gusta ver una clasificación Así tío Los 4 equipos empatados A 3 puntos Pocas veces vais a ver eso Muy pocas veces Aquí Habrá que entrenar a alguien Habrá que entrenar a alguien Estamos entrenando a Lisca Mira vamos a entrenar a Emerson Nuestro lateral derecho Que vaya entrenando Y que llegue a 80 de media Mira algo que acaba de llegar a 80 Y Lisca A 77 Perfecto Perfecto Hay que seguir mejorando el nivel del equipo Es lo que digo Que quizá para la última vuelta Pues podemos al menos sacar un empate A Betis o Sevilla o algo Bueno ya la pasada temporada Ganamos un partido de Sevilla Pero no 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 va a ser Lo habitual De hecho puede ser que la pasada temporada Ganamos un partido Y esta temporada Perdamos los 4 Podría pasar perfectamente Wamangituka Está que lo rompe Pues claro que está que lo rompe No lo habéis visto tío Es Es una bestia tío Es una bestia ¿Con cuántos goles lleva? Ha metido 2 antes al Galatasaray Lleva 4 goles ya en Europa League Sin la Wamangituka Y en ¿Y en Liga? ¿Cuánto llevas en Liga? ¿Cuánto llevas en Liga? ¿Cuánto llevas en Liga Silas? En Copa No En Copa no ha marcado Y en Liga Lleva Silas Wamangituka 4 goles en 9 partidos 4 goles en Liga Y 4 goles en Europa League Hace un total de 8 goles Estando en el mes de Octubre Ni tan mal Es que ni tan mal Son buenos números Vamos a dejar el episodio por aquí Va a caer Va a caer llegar a regular Jugará Jugará por espereza de cambiarlo Bueno Lo dicho Vamos a dejar el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejarlo ahí Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós